Hola, me llamo Álvaro y hoy, en Más Allá de, te vamos a contar algunas de las penas que la Inquisición imponía a los condenados. La primera de estas penas, y quizá la más laxa, era el San Benito. Esta condena era la más habitual. Este era un hábito que data de las Inquisiciones medievales. En la Inquisición Española, el San Benito era de color amarillo y tenía dibujadas una cruz de San Andrés en el pecho y en la espalda. Al principio, el uso del San Benito era impuesto al reo de por vida. Aunque esto después cambió, ya que el reo tenía la opción de estar en la cárcel a la vez que debía portar el San Benito. La pena del hábito se cumpliría, por tanto, el tiempo en el que el reo estuviera en la cárcel. Otra de las condenas por San Benito era que el preso debía llevarlo durante su vida cotidiana. Además, surgió la costumbre de que el San Benito, una vez acabada la condena, se colgara de la parroquia del reo. Esto servía para recordar a los vecinos y al entorno del preso que éste había sido condenado y juzgado por la Inquisición. En definitiva, el San Benito, más que una prenda, era una forma de marcar a los presos condenados por la Inquisición. Esta forma de marcaje no ha sido la única que hemos visto en la historia, ya que podemos volver a la Alemania nazi en la que los judíos llevaban en el pecho la estrella de David. La pena de prisión, por lo tanto, también era otra de las opciones a las que condenaba la Inquisición. Esta iba desde unos meses a cárcel de por vida. Por el gasto que suponían los reos, era muy frecuente que éstos pasaran recluidos el tiempo que duraba la condena en su casa. Desde el siglo XVI surgen casas de penitencia, como prisiones bastante más flexibles. Estas casas de penitencia eran frecuentadas por mendigos y por pequeños ladrones o gente que había cometido delitos menores que lo único que querían era entrar aquí para poder tener comida y un alojamiento. Otra de las condenas típicas de la Inquisición era el azote público. Los condenados paseaban desnudos de cintura para arriba con un saco en la cabeza en el que venía escrito el delito que habían cometido y se sometían hasta 200 latigazos mientras paseaban por la vía pública subidos en un asno. Además, los vecinos sometían al preso a constantes vejaciones, como podrían ser golpes o incluso el lanzamiento de frutas y hortalizas. La condena a galeras también fue muy habitual, especialmente cuando los remeros eran requeridos por la corona. Y esto se debe a que en aquella época la política y la religión iban de la mano. Aún así, el castigo por galeras era exclusivamente de hombres, ya que las mujeres, cuando eran condenadas, no iban a las galeras a remar, sino que eran destinadas a casas de corrección o a hospitales. La pena de muerte es quizás la condena más icónica de la Santa Inquisición. Esta condena se reservaba a reincidentes y a no arrepentidos. Si al final del proceso el delincuente o el reo se arrepentía, era condenado a morir por garrote y posteriormente sus restos serían quemados. Si el reo no mostraba ningún tipo de arrepentimiento, era directamente quemado en la hoguera. Y es que aquí, en el tema de las ejecuciones, hay un componente interesante, ya que la pena de muerte no era realizada por las autoridades religiosas, sino que éstas se la derivaban a las autoridades seculares. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte nada a partir de ahora. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene con más contenido y más vídeos en Más EAD. ¡Gracias!